Música Él es muy bonito para él Y a él que él no le importó Su gran amor Él es muy bonito para él En el día Dejo de ser la sumisa a la mujer amable Solo se compró un tequila y empezó a viajarse Y a él que él muestra Él decidió viajarse Y esa noche la tondita se acercó jamás En el día Dejo de ser la sumisa a la mujer amable Yo la cheque con tequila y no se quiere entregarse Y al respecto de algunos tragos decidió venganse Y esa noche la tortita se estrenó una martes Y esa noche la tortita se estrenó una martes ¿Es en vivo?